La Más Visión Deportes, Noticias, Actualidad, Familia, Comunidad La Más Visión, la imagen de nuestra Huasteca La Más Visión Actualización COVID-19 San Luis Potosí Los incrementos para el día de hoy y empezamos pues por lo más importante que son las nuevas defunciones lamentablemente son 11 en esta ocasión, son 11 familias afectadas y desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a nombre de todo el equipo del gobierno del estado que trabaja en la atención de la contingencia a estas 11 familias y de las defunciones acumuladas pues ya son un total de 392 defunciones en nuestro estado de los casos nuevos en esta ocasión damos a conocer 227 y con estos ya tenemos 6 mil 462 casos acumulados El nuevo hospital central es un hospital que es de escalamiento no tiene atención ambulatoria y esa es en razón de que no se tenga ninguna confusión con la población yo les pediría ser muy cautos a razón también de hacer algunas correcciones al interior pero si es importante para la población el nuevo hospital central es un escalamiento de los servicios y en ese sentido es un escalamiento del hospital COVID de soledad y únicamente está atendiendo pacientes hospitalizados y el día de ayer en la reunión del comité estatal para las emergencias en salud que dirige el gobernador del estado junto con todos los representantes de las instituciones se acordó que ya puede empezar a funcionar el área de cuidados intensivos por lo tanto ya también estaremos ubicando pacientes que estén en este nuevo hospital central y el hospital de soledad puede estar recibiendo del interior del estado y poder ampliar las capacidades también en estos hospitales que están al interior en las áreas de Río Verde, Matehuala sobre todo Ciudad Valles que sabemos es el segundo epicentro de esta emergencia sanitaria y Tamás Unchale que sería nuestro tercer epicentro mientras todos como ciudadanos como potosinos como potosinas hagamos pero también solicitemos el apoyo de los demás vamos a salir adelante nosotros vamos a hacer las acciones de regulación sanitaria estaremos en coordinación con las autoridades municipales las autoridades municipales han hecho su trabajo hemos estado realizando toda una serie de acciones inclusive de comunicación social pero solamente nos faltas tú y eso es lo que estamos solicitando una solidaridad de cada uno de nosotros para poder avanzar Soy el doctor Víctor Alba Torres, coordinador de unidades de primer nivel de atención y en este regreso a la nueva normalidad te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público antes de abordar el transporte público es importante que utilicemos nuestro cubrebocas que lo coloquemos de una manera cómoda que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro que en manera de lo posible respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies después nos lavemos las manos con la solución alcoholada siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas, nuestro dorso, los pliegues interdigitales una vez a bordo es importante que evitemos tocar superficies, tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas por tu familia, si sales, cuídate ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Actualización COVID-19 San Luis Potosí Recordándoles que lo más importante que vemos en esta gráfica es la tendencia y desde luego seguimos con una tendencia ascendente cada columna que ven ustedes ahí es el reporte, la notificación de casos que damos a conocer todos los días y efectivamente pues seguimos teniendo un importante número de casos como lo hemos reportado en las últimas semanas Pasamos a los incrementos y bueno empezamos por la parte de las defunciones el día de hoy damos a conocer 13 lamentables nuevas defunciones y desde aquí a nombre, con el permiso del señor Gobernador y a nombre de todo el equipo del Gobierno del Estado que trabaja en la contingencia, en la atención de la contingencia enviamos nuestro más sentido pésame a estas 13 familias se trata de 13 personas donde ya existe la evidencia que el coronavirus fue la causa de la muerte esto como un recordatorio a toda la población que tenemos que guardar las medidas preventivas evitemos sufrimiento innecesario, evitemos hospitalizaciones innecesarias el virus sigue circulando como lo podemos ver y esto se está reflejando en enfermedad grave y también en defunciones y con estas 13 defunciones llegamos ya a un total de 405 acumuladas aquí en nuestro Estado y de los casos nuevos tenemos en esta ocasión 260 para un total de 6.722 casos acumulados en San Luis Potosí Vamos a continuar con el tema del semáforo rojo riesgo máximo de contagio, como saben ustedes y de verdad esto es algo muy importante el día de ayer se registró a nivel nacional el pico más alto que teníamos en el país de contagios cerca de 8.400 personas lo mismo ocurrió aquí en San Luis Potosí, 263 entonces bueno tenemos que estar claros de la tendencia y también de los esfuerzos que ello implica cuando estamos viendo un crecimiento de tendencias de contagio tenemos que trabajar en este caso aquí en San Luis Potosí para incrementar las capacidades hospitalarias ya tuvimos la primera etapa y la semana entrante hacemos también otro escalamiento que es la tercera etapa de escalamiento ahí se van a incorporar 350 camas para atención hospitalaria y 19 para unidades de cuidados intensivos Mucho se ha estado platicando del semáforo es un semáforo de riesgo y la intención de este trabajo que se está realizando en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el trabajo también de la parte de la Comisión de Salud la Secretaría de Salud Federal y en este momento pues ya circulando el documento para robustecerlo con el resto del país pues el propósito principal es contar con un instrumento estandarizado transparente y con procedimientos precisos que regulen su operación a nivel nacional Las principales premisas que estamos considerando necesarias para que esto pueda aplicar de manera uniforme es primero que debe ser de observancia obligatoria en todas las entidades federativas la información en donde todas las entidades debemos estar subiendo con sistemas muy estandarizados y que debemos de estar actualizando de manera puntual, sistemática y que esos sean los valores que nos permitan realmente tener una valoración real de todo lo que se está llevando a cabo en los estados puede haber cambios en estos estándares que nos están marcando, estos indicadores pero no que se dé de manera sorpresiva, que se dé de una manera de un día a otro sino que tengamos también la oportunidad de revisar, de evaluar y también de proponer alguna situación con la Secretaría de Salud Federal Los cortes de información de los semáforos van a ser los días martes para que sean enviados a los estados y de ahí se puede estar revisando El semáforo es un sistema que permite entender y comunicar el riesgo epidémico a nivel local o regional Hola amigos, soy Lalo Portillo, atleta de alto rendimiento de San Luis Potosí practico la disciplina de racquetbol espero que todos se encuentren muy bien y con buena salud y que mejor forma de seguir manteniéndonos así que haciendo ejercicio desde nuestras casas a lo mejor ahorita no podemos ir a los gimnasios y lugares muy concurridos pero esa no es excusa para dejar de hacer ejercicio así que sigámonos manteniendo en buena forma física y mental desde nuestras casas Nos vemos Mi nombre es Ana Laura Flores Avedra Deportista de alto rendimiento en la disciplina de racquetbol Sé que debido a esta pandemia que estamos sufriendo hoy en día no hemos podido llevar a cabo bien nuestras actividades, nuestros entrenamientos no hemos podido ir a gimnasios o a lugares muy concurridos pero la decisión la tenemos nosotros entonces los invito a mantenerse activos en casa haciendo ejercicio y manteniendo mente y cuerpo sano Saludos a todos y espero que estén muy bien ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días Sí, estamos trabajando aún con esta situación delicada que nos ha impuesto esta pandemia estamos continuando con las gestiones, sobre todo apoyando a los pequeños empresarios con créditos, con el apoyo emergente del gobierno del estado a través del CIFIDE créditos de 50 mil pesos que se están otorgando con una tasa de interés del 6% anual que viene significando el punto 5 mensual hemos otorgado 15 créditos ya a pequeños empresarios de aquí de Tamazunchal no son créditos que se van a recuperar pero son pagaderos a un año hasta un año de oportunidad tienen para pagar así es, sí, sí son créditos emergentes que se están liberando de manera rápida en 15 días se están otorgando sus créditos bueno, pues lo normal, la identificación personal y sobre todo que no estén en buro de crédito y que presenten una garantía un vehículo que puede ser modelo 2013 para acá puede ser garantía sí, es complicado, deben de cumplir con estos requisitos el CIFIDE es una institución modelo a nivel nacional crediticia que a través del gobierno del estado es un ejemplo a seguir sí es muy estricto en cuanto a sus requisitos en ese sentido, sí, si no hay vuelta de hoja tienen que cumplir estamos continuando con ellos ahorita pues actividades un tanto restringidas pero sí estamos dándole continuidad precisamente vamos a tratar de emitir unas lonas alusivas al corredor turístico sí, eso es lo que vamos a tratar de gestionar que salgan en este mes ¿verdad? para motivar a los artesanos, pequeños empresarios de ese sector también nos estamos apoyando con una despensa para mitigar esta situación es tan fuerte que económicamente está golpeando a nuestra población ¿verdad? bueno, de momento hay la oportunidad de participar en Emprendete Joven que puede ser una oportunidad para todos los jóvenes hay que meterse a la página de este programa para poder accesar a esos apoyos sí, bueno, yo considero que una buena administración esta situación de la pandemia sí nos ha retrasado un poco las actividades, los trabajos sin embargo creo que hay trabajo de obra tanto en la casera municipal como en las comunidades y bueno, pues sí considero que es importante el trabajo que está haciendo no, bueno, pues que debemos de hacer más precauciones de cuidarnos cuidar a nuestra familia la verdad es importante no salir si no tenemos a qué salir a la calle ¿verdad? cuidarnos Hola, buenos días primero que nada agradecerles a ustedes por la visita y agradecer a todo tu auditorio por estar al pendiente de las actividades que estamos realizando en relación al COVID nosotros estamos siendo muy estrictos con las medidas de higiene estamos teniendo aquí el personal en guardias para que no estén todos aglomerados a las personas que están viniendo también se les atiende un poquito con distancia obviamente se les obliga el uso del cubrebocas tenemos el antibacterial y constantemente estamos sanitizando aquí la oficina para evitar algún contagio de los compañeros que viniendo a trabajar salgan con ese problema pues mira la verdad es que Contraloría es un departamento que independientemente de la pandemia no podemos frenar las actividades porque es algo esencial para el funcionamiento del ayuntamiento en este momento estamos con auditorías internas en departamentos integrados por parte del municipio de igual forma estamos todavía ahorita también con el proceso de las entregas recepción que todos los funcionarios públicos servidores públicos tienen la obligación de presentar esta declaración anual entonces estamos todavía con la recepción de las mismas de igual manera estamos realizando supervisiones de obras que si bien están entregadas en tiempo y forma nuestra obligación es llevar todo el procedimiento de supervisión desde que inicia hasta que concluye la obra entonces todavía estamos con ese tipo de temas trabajando arduamente si ahorita ya las auditorías también han reabierto las puertas para continuar con los trabajos y nos están llegando ordenamientos de las mismas auditorías que nosotros tenemos que acatar y cumplir en tiempo y forma mismo que se está haciendo de esa manera tocando el tema de que han aperturado nuevamente las puertas las auditorías también es importante mencionar que los tribunales también ya están trabajando y nosotros continuamos con todos los procedimientos administrativos que traemos así como penales por ejemplo tengo que ir a ratificar algunas denuncias que ya se presentaron ante la fiscalía especializada en delitos anticorrupción y continuar con todos los procedimientos eso no los podemos parar si tenemos que estar al pendiente de todos los departamentos porque este es el órgano de control interno como lo dice el nombre entonces tenemos la obligación de verificar que los demás departamentos cumplan con lo que les marca la ley con sus ordenamientos que todo se esté llevando en el marco jurídico que marca la misma así como evitar que haya actos de corrupción en algún tipo de departamento y en caso de que lo haya pues nosotros empezamos el procedimiento administrativo hasta que concluya el mismo los resultados han sido muy favorables cabe mencionar que por ejemplo Contraloría en anteriores administraciones iniciaba probablemente o lo que tenemos en el registro nosotros aquí eran alrededor de 10 procedimientos en todo el trienio nosotros en el año y medio que llevamos ahorita ya llevamos más de 70 procedimientos iniciados aparte de supervisiones más las auditorías internas que estamos realizando entonces realmente nos hemos enfocado a acatar las órdenes de nuestro presidente que está muy interesado siempre en que Contraloría cumpla bien el trabajo porque en gran parte ayuda para que se puedan realizar todas las cuestiones con mucha honestidad pues mira con los regidores y con el Cabildo en general siempre se ha tenido muy buena colaboración y muy buena relación con ellos son personas muy capaces y muy responsables que tienen toda mi admiración y hemos estado trabajando con ellos de la mano este por ejemplo ahorita con las declaraciones patrimoniales a como ellos se vayan acomodando lamentablemente el COVID ha tocado la puerta de algún funcionario entonces nosotros también tenemos ahí las medidas de precaución y todo el apoyo que necesiten entonces siempre han trabajado muy bien los regidores y aprovecho para mandarles un saludo pues mira esta pandemia nos ha enseñado a que tenemos que estar unidos todos como municipio aquí en Tamazunchale aquí para que nosotros podamos estar bien también dependemos de la colaboración de toda la ciudadanía lo que yo o tú dejes de hacer por el bienestar de tu familia repercute indirectamente y directamente en otras personas entonces invitar a la población a que se ponga su cubrebocas se traiga siempre higiene en las manos y todas las cuestiones que ya nos han mandado las autoridades sanitarias respetarlas y acatarlas que al final de cuentas es por el bien de nosotros y de nuestra familia esperamos contar aquí también con la presencia de cualquier tipo de persona que llegue a tener algún problema vuelvo a repetirles las puertas de Contraloría siempre van a estar abiertas para toda la población que tenga algún tema de corrupción o queja que presentar aquí siempre será bien atendido Buenas tardes estamos de visión ¿Cómo están? Mi nombre es Margarito López Sánchez a la orden en realidad fue un orgullo haber compartido varios momentos con él ya sea en el ambiente artístico en el deportivo aquí en el en el en el estadio me acuerdo muy bien que a los 14 años él ya estaba estaba pichando con la selección se andaba en la secundaria y sus aspiraciones eran en ese momento más beisbolera en el transcurso del tiempo el destino lo manda a lo artístico y regresa ya convertido en la voz gemela de Juan Gabriel mi hermano del alma Erwin esos son algunos detalles que a grandes rasgos puedo comentar de él ahorita en lo beisbolero en lo deportivo y en y en lo artístico pues Mundo fue un amigazo fue fue tío de Erwin fue un amigazo fue un gran ejemplo me acuerdo de de una jugada con casa llena empatado él mete un fun rom y en ese momento no me acuerdo en realidad si todavía entraron a pichar o en ese momento termina el juego fue una hazaña muy grande de Mundo Trejo se les extraña mucho en el en el ámbito deportivo y como como personas dejaron un un gran legado un grandes ejemplos de los dos Mundo y Erwin como las dos cosas mira Erwin no fue mi mi hermano de sangre pero vivimos muchos años juntos compartimos con Héctor Erwin y yo este grandes momentos este desde niños me visitaba y lo visitaba salíamos de la primaria iba a la casa o venía yo a su casa y listos para venirnos al campo fue una una niñez y juventud muy compartida de los tres Héctor Erwin y yo y en esos instantes Mingo Trejo también andaba ahí con nosotros un poquito mayor pero ahí andaba con nosotros claro que sí y qué bonito que se le recuerde de esta manera mira toda su familia claro respetando el protocolo de su sana distancia y cubrirnos bien por esto de la pandemia que nos ha entristecido pero le agradezco a Juan Enrique al de deportes a Delfino con su narración indiscutible y bueno estos momentos en familia aunque sea la pandemia lo compartimos con su sana distancia y todo muy bien se develó la la placa y la estamos viendo la de Mundo y la de Erwin y pues este triste es por porque ya no están con nosotros y contentos porque como dijo Delfino dejan ellos mueren hasta que se les olvida y para nosotros siguen vivos porque los seguimos recordando algún mensaje carnalito hasta el cielo abrázame muy fuerte mundo también este los recordamos siempre y cada año cada año les vamos a estar les vamos a estar recordando si no de esta manera de alguna otra donde nos juntemos y y los momentos nos permitan y ya no ya no estén estén estos detalles con el virus seguramente este nos vamos a juntar como familia un abrazo hasta el cielo de parte de toda la familia Trejo y de todos los amigos de Erwin aquí del barrio Carmen y así fue así fue la canción la canción este favorita de mi carnalito y ahorita ya está con su tío allá con su mamá con su abuelita y quienes se nos adelantaron ya están seguramente seguramente viéndonos desde el cielo y mandarnos bendiciones a cada momento gracias a más visión un abrazo con su tío allá con su tío allá con su tío allá un abrazo con su tío allá 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 Nos hemos dado cuenta que la verdad no hemos hecho conciencia en la importancia de esta enfermedad que lamentablemente en lugar de ir disminuyendo, pues ha ido en incremento. Nos vamos a referir específicamente a nuestro estado. Tenemos municipios cercanos que la verdad han estado incrementando y Filitla, pues lamentablemente, está en la fila en foco rojo. Y creo yo que debemos de sumarnos a esta campaña de usar cubrebocas, no por gusto, sino por necesidad, porque ahorita le he estado diciendo a la gente, este es como un salvavidas, a pesar de que lo vemos tan insignificante, cumple una función bastante, bastante importante, creo yo que de la principal, para poder evitar esta enfermedad. ¿Cuál es la idea? Pues yo creo que los comerciantes, los restauranteros, los hoteleros, se han visto más afectados por esta situación. Lamentablemente, pues ya como autoridad estamos tratando de agotar hasta la última estrategia que sea la más funcional. ¿Por qué? Porque sabemos que va a afectar en gran manera la economía. Pues la idea es poder ayudar, contribuir a disminuir. Y pues todo el mundo estamos con el reto de 15 días, usando cubrebocas. Y bueno, pues lo vamos a hacer, vamos a tratar de estar saliendo a las calles, invitando a la gente a que usen el cubrebocas, a que nos acostumbremos a usar esta medida, este instrumento, que pues ahora va a ser ya de cajoncito. Pues que nos den la oportunidad de poder salir victoriosos en esta pandemia que tenemos, porque lamentablemente, así como vamos, pues nos estamos, lo único que estamos haciendo es alargar las fechas. Entonces, decirles que nos tengan paciencia, que la única manera en que podemos ayudarlos y recibirlos con los brazos abiertos, pues es tomando estas medidas, quedándonos en nuestra casa. Aquí no hay necesidad de salir. Yo sé que tenemos que salir a buscar el alimento. No nos llega a casa, pero pues que nada más salga una sola persona. Que no saquen a los niños, por favor, a los adultos mayores. Déjenlos en su casita. Cuídenlos, porque lamentablemente, les vuelvo a repetir, Zilipla va incrementando. Ya llevamos más de 140 casos aquí en Zilipla. Y han estado aumentando de 5 por semana. Entonces, no es un juego, no es política, es cuestión de salud. Le agradezco mucho el sistema Zilip, la maestra de Anil, a todo su personal. Vendamos el día de hoy aquí en la calle, en el programa que se trata de un sistema que nos traigan, para que reformas sobre el fondo y sobre todo. Gracias, gracias. Buenos días, les saluda el licenciado Cruz del Rosal Hernández, docente en la Escuela Secundaria Técnica Número 37, y coordinador de sede del Instituto Estatal de Investigación y Postgrado en Educación. Bueno, esto que estamos viviendo, en lo que ha dado el gobierno en llamar una nueva normalidad, pues ha venido acarreando una serie de situaciones imprevistas para el colectivo docente, puesto que estábamos laborando normalmente en aulas, frente a los grupos de alumnos de los distintos niveles. Y ahora, pues con la nueva realidad que vivimos, pues tenemos que aprender a trabajar de manera remota, aprender a transmitir los conocimientos y lograr que el estudiantado en lo general aprenda también a aprender, que es uno de los postulados de la nueva escuela mexicana. Bueno, las tecnologías han estado ahí, este tipo de plataformas y programas tienen ya un buen de tiempo, algunos años, solo que los habíamos dejado de lado, puesto como te decía al principio, estábamos acostumbrados al trato diario en persona con nuestros alumnos. Lo que dificulta, no solo aquí en la región, sino en muchas partes del país, es la conectividad, es decir, el acceso de los alumnos e incluso de los maestros a la conectividad, a la conexión vía internet, dado que no en todo el país se puede conectar uno simplemente con la magia del celular, la tablet o la computadora, eso es lo que realmente dificulta. El aprender a trabajar en línea, pues yo creo que los maestros están abiertos a explorar esta nueva posibilidad, y de hecho lo vinieron haciendo en estos meses antes de que culminara el ciclo 2019-2020, con muy buenos resultados, pero insisto, la dificultad es el acceso a la conectividad. Bueno, mira, lo voy a llamar así en lo particular, en el sistema de secundarias técnicas, a partir de la próxima semana iniciamos ya la fase intensiva del consejo técnico escolar, lo haremos de manera remota, supongo, no he tenido el tiempo para leer las guías, pero supongo que ahí habrá de venir algunas indicaciones de cómo trabajar al respecto, quizá un esbozo de cuándo pueda iniciar el nuevo ciclo escolar, puesto que aquí estamos a las indicaciones de la Secretaría de Salud, hacia la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, y este a su vez a las Secretarías de Educación en los estados, y lo ha dicho el Secretario de Educación, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, no vamos a iniciar ciclo escolar si no hay luz verde por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, mira, nuestro instituto, al igual que cualquier otra dependencia de orden público, estamos precisamente esperando indicaciones. Ya tenemos convocatoria, pero pues dadas las condiciones de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues bueno, han tomado la decisión nuestras autoridades de aplazar la publicación, a su vez, pues se aplazarán los plazos de inscripción. Bueno, pues invitar a la ciudadanía en general a seguir guardando todas las medidas de prevención para evitar la propagación de este virus, evitar los contagios, reducir al mínimo las salidas a lugares públicos mayormente, si no se tiene realmente la necesidad o la urgencia de salir. Yo sé que el encierro a todos nos agobia, esto va a acarrear en un momento dado una crisis emocional en toda la población, puesto que nos rompieron un ritmo de vida al que estábamos completamente acostumbrados. Hoy vivimos algo distinto, pero tenemos que hacer el esfuerzo y aguantar lo más que podamos hasta que podamos salir de esto y que, primero Dios, las cosas habrán de mejorar. Esperemos en un tiempo corto, esperemos que las investigaciones en el ámbito internacional den pronto con una vacuna para prevenir esta enfermedad. Sí, puesto que no hay cura, esta es una enfermedad de resistencia de los órganos y una vez que se contrae, pudiera ser asintomático o pudiera ser que requieran asistencia médica y hospitalaria, pero es el organismo el que resiste, no hay cura. Esperemos que pronto esté la vacuna y, pues bueno, reiterar la invitación a cuidarnos todos. ¡Suscríbete al canal! Soy el Dr. Víctor Alba, Jefe de Unidades de Primer Nivel de Atención de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 y para ti, que sales a comer a restaurantes, te tengo las siguientes recomendaciones. Como una primera recomendación, te sugiero que reserves vía telefónica. Así, asegurarás tu lugar y evitaremos aglomeraciones. Al momento de llegar, es importante que portes tu cubrebocas y esperes respetando tu sana distancia con el resto de los usuarios, hasta que se te sea asignada una mesa. Es importante que esperes a que se te asigne un lugar, porque en este nuevo regreso no todas las mesas estarán disponibles. Algunas están como sana distancia. Por favor, respeta. Recuerda que no solo la cantidad, sino también la capacidad de las mesas está reducida. Por favor, considéralo antes de llevar a tu familia. No solo al disfrutar tus alimentos, sino en todo momento, lava constantemente tus manos. Por favor, se limpia al usar los servicios sanitarios, ya que todos los usamos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. El Congreso de San Luis Potosí crea la figura de animales comunitarios para proteger a quienes se encuentren en situación de calle y frenar el abuso del que son víctimas. En la Ley Estatal de Protección a los Animales, además se estableció la garantía para la esterilización, vacunación, desparasitación, darles buen trato, agua y alimento. Sextagésima Segunda Legislatura, debatir para decidir. El cubrebocas es incómodo, no saludar como antes, es molesto. No ver a tus amigos es aburrido, pero perder a un ser querido es insoportable. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Recomendaciones contra el COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Evita lugares concurridos y cerrados. Al estornudar o toser, hazlo con el ángulo interno del codo. Mantén una distancia de 1.5 metros entre otra persona. Limpia y desinfecta las superficies de uso común. Evita salir de casa. Es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19. Aún separados, demostremos que somos muy unidos. Damas un chale contra el COVID-19. Quédate en casa. Un gobierno honesto garantiza progreso. La fiesta de la danza sigue viva. Disfruta del 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual. Del 28 al 31 de julio. Participan Finlandia, Italia y México. Síguelo en nuestras redes sociales. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. El Congreso del Estado avanza con paso firme rumbo al proceso electoral 2021. Y para garantizar comicios justos, legales y democráticos, aprobó la nueva ley de justicia electoral y la nueva ley orgánica del Tribunal Electoral. Protección de los derechos político-electorales y justicia pronta, expedita e imparcial. 62ª legislatura. Debatir para decidir. ¡Crazy Kids! Renta de inflables y animación de fiestas. ¡Crazy Kids! El Peque Espacio de la Diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. ¡Es muy fácil! Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. El Congreso del Estado solicita al titular y al representante del ISTEN San Luis Potosí para que garanticen el abasto de 96 medicamentos en clínicas y hospitales. El desabasto es grave, afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión, por lo que es urgente la entrega de medicamentos a la gente. 62ª legislatura, debatir para decidir. 654-107-1592 y búscanos en clínicas y hospitales. 631-107-1592 y búscanos en clínicas y hospitales. 682-107-1592 y búscanos en clínicas y hospitales. Pues nos ayuda mucho para que los niños estén bien alimentados y puedan hacer sus cosas. Y sí nos beneficia mucho, la verdad. Eso les va a beneficiar a los niños, si viene leche, no sé qué más vendrán ahí, dijo él que es una suspensa, entonces les va a beneficiar a los niños en su nutrición de ellos, para que crezcan más sanos, saludables, porque ahorita con esta contingencia, pues también muchos de los señores no trabajan, los niños tienen hambre, quieren algo, la leche, es muy importante para ellos, para su nutrición. Gracias a todas las mamás de aquí, de esta comunidad, muchas gracias por apoyarnos y por hacernos, ahí en la solicitud que le mandamos. Gracias a la presidenta del DIF, que nos apoyó en esto, que tomó en cuenta en esta comunidad, para beneficio de los niños, le agradezco mucho a la presidenta del DIF municipal. El gobierno honesto garantiza progreso. El cuadragésimo Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual, trae para ti clases magistrales, charlas, exposiciones y funciones de danza, síguelo en redes sociales del 28 al 31 de julio. La fiesta de la danza sigue viva, ¡prosperemos juntos! El cubrebocas es incómodo, no saludar como antes, es molesto, mover a tus amigos es aburrido, pero perder a un ser querido es insoportable. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud Gobierno del Estado Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba, ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE Ya son vacaciones de verano. Seguramente extrañas mucho salir de paseo o ir al curso de verano que tanto esperabas para estas vacaciones y conocer nuevas amigas y amigos. Pero hoy has venido con nosotros a conocer una chinampa en Xochimilco. Mira los canales, los canales de agua, las aves, qué hermosas son, el cielo azul y las montañas rodeando por todos lados. El paisaje sigue hermoso, ¿verdad? Tal como lo recordamos. Además, has venido a jugar y a divertirte. Hemos preparado juegos y juguetes que podrás crear y jugar desde tu casa, en el patio, en la sala o en algún parque cercano a donde vives. Te hemos preparado un taller en el que podrás crear y divertirte y al mismo tiempo seguir cuidando de tu salud. Te invitamos a ser un explorador o exploradora del mundo. Descubre todo lo que la naturaleza sigue guardando para nosotros. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¡Pues comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos y bienvenidas al taller de verano. Mi nombre es Juan Carlos y hoy estamos en este hermoso lugar. Venimos a una chinampa en Xochimilco y nos hemos enterado que la han estado cuidando. Todos los chinamperos aquí en Xochimilco han estado cuidando las chinampas y eso nos tiene muy felices. Hoy les vamos a preparar un taller para que lo hagan desde su casa y para eso tenemos dos invitados. Está Valeria. Hola Valeria. Y está Ariel. ¿Qué tal? ¿Sale? Ellos nos van a enseñar a hacer un taller, una actividad, un juguete que van a poder hacer desde su casa. Es muy sencillo y está inspirado en un juguete japonés que se llama Kendama. Así es que el reto está muy grande y por favor acompáñenos a hacer el taller. ¿Les parece? Bueno, les voy a mostrar los materiales que vamos a hacer. Lo que necesitamos para este taller va a ser un palito de bandera, como los que venden en las papelerías. También vamos a necesitar unos palitos a batelenguas, que es como lo que ocupan los doctores para cuando te revisan, de que estás un poquito enfermito. Vamos a necesitar vasos. Puede ser cualquier vaso. En este caso agarramos unos vasos que son desechables. Y también vamos a necesitar un poquito de pegamento y vamos a necesitar también una pelotita como estas de ping pong. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Así es que vamos a empezar. Acércate un poquito, Ariel. Te voy a dar tu palito de bandera y también el tuyo, ¿vale? Ese es el primero que necesitamos. Y de estos, a batelenguas, vamos a necesitar tres. Seguramente ahí es cerca de tu casa, donde estás, puedes conseguirlos. El chiste de los talleres es que los materiales sean fáciles de conseguir. Miren, aquí tenemos tres. Son para Ariel. Y tenemos tres para Val. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita todo eso lo pueden tener en casa. Y también podemos tener estos vasitos, de los cuales también vamos a ocupar tres. ¿Sale? ¿Listo? Y, vale, aquí están tus tres vasitos. ¿Sale? Les voy a enseñar, y si quieren apoyarse aquí en el pastito, les voy a explicar cómo se va a construir. Lo primero que vamos a hacer, muy atentos ahí en la casa, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es colocar los tres vasitos. Ajá. Ya sea en una mesita, ya sea que los pongan así en el pasto como nosotros. Y lo que vamos a hacer es pegar los palitos a batelengua. ¿Sale? Vamos a ponerlos en la parte, digamos, del fondo del vaso. Ajá. Y para pegarlos vamos a utilizar un poquito de resistol. Así es que ese es como el primer paso. Les voy a pasar el resistol para que... o el pegamento para que lo utilicen. Ajá. Y le pongan un poquito a cada uno de los vasos. Ajá. ¿Sale? Bueno. Te voy a dejar un poquito. Lo puedes usar con la manita. Ajá. Si quieres ponlo. Y también aquí a Aria le vamos a dar un poquito para que lo vaya pegando. ¿Sale? Este pegamento a veces tarda un poquito en secarse. Porque es como si... Exactamente. Le vamos a poner así un poquito. Y lo que vamos a hacer es colocarlo... Ajá. De esta manera como lo están haciendo hoy. ¿Sale? Vamos a ponerle un poquito aquí al fondo. Ajá. Y ahorita les vamos a mostrar cómo es... Cómo es que ya quedan terminados. ¿Sale? Les vamos a poner un poquito a este. Un poquito a aquel. ¿Aquí? ¿Así? Perfecto. Vamos a pegar así los tres. ¿De acuerdo? Ajá. Ah, muy bien, Valeria. Tú eres muy buena trabajando con estos materiales. Es lo que veo. ¿Cómo vas, Ariel? Más o menos. Yo con la manita. ¿Por qué? Muy bien. Con el palito no me ha costado. Sí, ahí ponle con la manita y lo vas pegando. Perfecto. Al final te puedes quitar el resistor de la mano. Así que no hay tanto problema. ¿Sale? Entonces nos van a quedar tres vasitos como estos. Más me voy a sacar. Ahí está. Ahorita les vamos a mostrar cómo es que quedan los vasitos ya terminados. Te voy a ayudar, ¿sale? Sí. Por favor. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle un poquito. Y colócalo arriba. Y ahí déjalo que se seque. Perfecto. Ahora le vamos a poner un poquito más. Acuérdense que estando en la casa nosotros tenemos materiales que son seguros y que nos pueden ayudar a crear. Gracias. Ah, perfecto. Perfecto. Ahí déjalo que se seque. Y le vamos a poner un poquito más a este. ¿Sale? Ahí tienes el otro. El ya. Abate lengua y los vamos a dejar que se seque. Ah, perfecto. Ahí está. Ya que tenemos, a mí me falta pegar uno. Ahí está. Ah, sí me falta. Sí me importa. De las manos se quita el resistor. ¿Sale? Y ahí los vamos a dejar que se seque. ¿Sale? Este resistor a veces tarda muchísimo tiempo en secarse. Y hay que ser muy pacientes. Acuérdense que la paciencia, pues es una virtud muy buena que nos puede ayudar bastante. ¿Sale? Bueno. Como aquí el tiempo es muy, muy cortito. Vamos a dejar secando estos palitos abate lengua junto a los vasos. Y al final van a quedar de esta manera. Vamos a tener uno. Ajá. Vamos a tener otro. Y vamos a tener otro. Tenemos nuestros tres vasitos. ¿De acuerdo? Esos son los tres vasitos que vamos a utilizar. Esto los vamos a dejar secar. Aquí. En el sol. ¿Sale? En el sol. Y ahora se preguntarán para qué vamos a utilizar el que es un bastoncito que ocupamos para poner nuestras banderas. Este también lo venden en las papelerías, así que pueden ir a comprar uno sin problemas. Lo que vamos a hacer, Vale, Ariel, es tomar. Se los voy a mostrar aquí mientras se seca el de ustedes. Ok. Es tomar una de nuestras piezas que ya armamos y la vamos a pegar con pegamento en esta parte. Ajá. Digamos que va hacia la parte de abajo. ¿Sale? Vale. Y luego el otro, ajá, lo vamos a pegar en la parte de arriba. Es decir, uno va a quedar viendo hacia el cielo y otro va a quedar viendo hacia el pasto. Wow. ¿Sale? Así es como va a quedar. Sale así lo vamos a poner y lo vamos a dejar así. Yo les recomiendo que lo pongan en un lugar firme para que pueda secarse solito. Y les va a quedar como uno que tenemos de este lado. Ajá. Entonces, si ven, este ya no se cae porque está hecho en México. Y lo que está hecho en México está bien hecho, ¿verdad? Y no se rompe. ¿Sale? Entonces, les va a quedar así. Vamos a tener este, que es nuestra primera pieza, y este, que va a ser nuestra segunda pieza. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que ya acabamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora les vamos a mostrar cómo es que funciona este juguete que inventamos en este tiempo que tenemos vacaciones. ¿Les parece? Ah. Bueno, tráiganse el suyo. Miren, aquí está otro, como por arte de magia. Sí. Y aquí está otro. Ajá. Bueno, te voy a dar este. Como por arte de magia. Ajá. Y yo me voy a llevar otro que tengo por allá guardado. Ahorita me lo voy a llevar. Y les va, también vas a tener este. Vas a tener... Este. Ese. Y cuando otro ya se secó. Este de acá. Perfecto. Y este de acá. Muy bien. Perfecto. Bueno, y ahora, fíjense bien. Vamos a... ¿Qué color te gusta más, Vale? Blanco. ¿Blanco? Así de aquí, un blanco. Muy bien. Esto va a ser para ti. ¿Y qué color te gusta más? Me encanta el rojo. El rojo. Ah, mira, estás de suerte. Acá hay un rojo. ¿Sale? Yo voy a elegir el verde. ¿Sale? Voy a elegir este verde. Un color muy bonito. Un color muy bonito, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos... Ah, muchas gracias. Ok. Ok. Ya que tenemos nuestras piezas, aquí viene el reto, ¿eh? Fíjense bien. Vamos a empezar colocando nuestra pelotita en esta pieza que es solita. Y la vamos a cachar. A ver, inténtelo. Ah, estuviste practicando, estoy seguro. Tú todavía estuviste practicando, estoy seguro. A ver, otra vez. Perfecto. Y la otra pieza la vamos a agarrar de esta manera. Vamos a poner nuestra mano a la mitad de la pieza. Muy bien, Valeria. Muy bien, Ariel. Y este es el movimiento que hace la otra mano, ¿sí? Fíjense bien, ¿eh? Observen. Vamos a pasar de un lado para el otro. Primero, la pelotita. ¿Sale? Y este es como lo más sencillo. A ver, inténtenlo. Ah, tú sí estuviste practicando, estoy súper seguro. A ver, Ariel. Ah, perfecto. Várenme. ¿Sale? Este es el primer movimiento. Perfecto, ya lo tienen dominado. Hay un movimiento que es más difícil. Fíjense bien. Bueno, yo todavía no lo domino muy bien. Pasarlo aquí. Várenme. Pasarlo aquí. Y luego intentar pasarlo de este hacia el que tenemos acá abajo. Ese sí es un reto, ese sí es un reto. Ese sí es un reto, ese sí es un reto. Pero nos gustan los retos, ¿no? Pues sí. Va. Ay, casi. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, inténtenlo. Ahí va. ¡Mira! ¡Sí salió! Yo casi. Ahí va. Casi, casi. No voy a nadar. Fíjense bien. Pasarlo de acá. Pase acá. De acá. Pase acá. Esto requiere de muchísima práctica. Así es que tienen todas las vacaciones para practicar. Va. De acá, acá. De acá, acá. De acá, acá. Y de acá, acá. Eh, ya salió. Ahí va, ahí va. Otra vez. Lo voy a intentar de nuevo. De acá, acá. De acá, acá. De acá, acá. A ver, inténtalo. De acá, acá. De acá. Casi. ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! ¿Qué? De acá, acá. Vamos a ver si me sale. De acá, acá. De acá, acá. De acá, acá. ¡Uy, casi! ¡Casi! De acá, acá. De acá, acá. ¡Ah! ¡Eso! ¡Uy, casi! Inténtalo, inténtalo. No se ven por vencidos. Estuve nada, estuve nada. Estuve nada. Perfecto, a ver, voy a hacer otro intento. Aquí, 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 aquí. ¡Está súper padre! ¡Lo último! A ver. ¡Uy, casi! Perfecto. Ya me estás dominando, eh. Bueno, muy bien. ¡Uy! Ahí va, ahí va. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, acérquense un poquito más. Vénganse para acá. Sí, pude. Vamos a juntar nuestra mesa de los materiales porque no se vale dejar ahí todo botado. Pero, ¿qué les pareció? Muy bueno. Está divertido, ¿no? Es un reto. Es un reto. Al final, este juego nos sirve para mejorar nuestra coordinación, ¿sale? Nuestro cerebro y nuestras manos están trabajando al mismo tiempo. También nuestra vista y todos nuestros sentidos para intentar hacer el que pase de un lado a otro. ¿Les gustó? Sí. Bueno, esperamos que a ustedes también les haya gustado. Recuerden, un palito de madera como este, tres abatelenguas y tres vasitos son suficientes para divertirnos durante todas las vacaciones. Y si tienen una pelotita de ping-pong, pues también con esa pueden jugar mucho. Pues despídense, chicos. Nosotros vamos a seguir jugando. Ustedes construyan su propio juguete y nos vemos hasta la próxima. ¡Despérense! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al taller. Mi nombre es Juan Carlos y hoy nos encontramos en este hermoso lugar que es una chinampa en Xochimilco. Y nos hemos enterado que han estado cuidando todo este tiempo las chinampas para que se mantengan así de bonitas. Y bueno, hoy los hemos invitado nuevamente para hacer algunas actividades que nos permitirán conocer el lugar en el que estamos. Así es que hoy vamos a conocer la chinampa con nuestros cinco sentidos. El tacto, el oído, el olfato, el gusto y ¿cuál falta? La vista. ¡Ah, la vista! Y como pueden ver, está aquí Valeria. ¡Saluda, Valeria! Ella nos va a ayudar y nos va a acompañar en estos juegos. Y también está Ariel. ¡Saluda, Ariel! ¿Qué tal? Hola. Y vamos a empezar con un juego que va a ser muy sencillo para activarnos, concentrarnos, que nuestro cerebro se ponga así al cien. Y que también podamos usar nuestras manos para ejercer o ejercitar el sentido del tacto. ¿Sale? Bueno, vamos a jugar. ¿Están listos? Sí, vas. Ok. Nos vamos a poner tú acá, Ariel, de frente. Y Valeria, aquí enfrente. Más o menos a un metro de distancia. Por eso de la sana distancia. Creo que es más cerca. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Perfecto. ¿Ok? Bueno, fíjense bien de qué se trata. ¿Sale? Yo voy a empezar a decir partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, puedo decir ojos y llevamos las manos a la cabeza. Y vamos a la mano a la cabeza. Hombros, rodillas, tobillos. ¿Sale? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sale? La oposición de juego es como la del fútbol americano. Nos ponemos más o menos así. ¿Sale? Y al silbatazo voy a empezar a decir algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Sale? ¿Listos? Ahí en su casa. Fíjense bien cómo es que se juega este juego para que lo aprendan a jugar en el patio de su casa, en el jardín de su casa o si pueden salir a un parquecito cercano, pues también con todas las medidas de sana distancia. A ver. Cabeza. Hombros. Rodillas. Tobillos. Perfecto. Así va. Cuando yo diga la palabra cinco, que tiene que ver con los cinco sentidos, vamos a intentar agarrar la pelota que está al centro de nosotros dos. ¿Sale? Acuérdense que este juego, chicos, no es para competir. Es para concentrar nuestro cerebro y ponernos muy, muy activos para poder jugar y estar mucho tiempo jugando en estas vacaciones. ¿Sale? Vamos a hacer una prueba. ¿Sale? ¿Listos? Ok. Cércate un poquito más, ¿vale? Eso. Perfecto. Ahí estamos, en sana distancia. Ok. Cabeza. Hombros. Cintura. Rodillas. Cinco. ¡Ay! Ganó Valeria. Perfecto. Muy bien. Otra vez al centro. ¿Sale? Esto es de rapidez y lo podemos jugar las veces que quieran con alguien que esté ahí en su casa y pueda también empezar a divertirse en estas vacaciones. ¿Listos? Concentración. Cabeza. Orejas. Nariz. Hombros. Cinco. ¡Ay! Ahora te ganó. Muy bien. Eso pasa porque nuestro cerebro está empezando a conectarse y está empezando a despertar y dice que hay que jugar y está jugando. Una vez más. Rodillas. Tobillos. Cabeza. Hombros. Cinco. ¡Eso! Ok. Ahí va. ¿Ya te estás concentrando más? ¿Sale? Creo que en su casa también empieces a concentrar porque eso es súper importante para descubrir el lugar en el que estamos. Uno último y vamos a pasar a la siguiente actividad que es otro sentido. Cabeza. Hombros. Rodillas. Tobillos. Cintura. Cintura. ¡No te canso de ser! Cabeza. Cinco. ¡Eso! Muy bien. ¡Dense un aplauso! Perfecto. Ahora vamos a pasar al segundo juego que tiene que ver con la vista. ¿Sale? Vénganse para acá. Ahí va. Para este juego lo que vamos a necesitar es muy simple y seguramente lo tienes en casa. Una hojita. ¿Eso? Sí, una nada más. Toma este es tuya, Ariel y este es tuya, Ariel. Gracias. Y vamos a necesitar... Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. Este es súper importante. Este sentido de la vista es algo que nos permite observar en el lugar en el que estamos. Hoy estamos en esta hermosa chinampa en Xochimilco. Así es que vamos a apreciar nuestra vista para ver todo lo que nos rodea. Así es que fíjense bien lo que van a hacer y también fíjense bien en casa. Van a elegir un lugar seguro y cercano de donde están y van a sentarse. Ok. Van a observar, ajá, van a observar y tratar de ver cinco cosas que no habían visto que hay en este lugar antes de que llegaran. Vamos a ser muy observadores. Entonces, podemos ver desde un insecto que nos viene a visitar así muy pequeñito hasta una nube nueva que se esté formando en el cielo. Ok, entonces ya tengo una. Perfecto. Entonces, siéntense en un lugar aquí donde quieran. ¿Sale? Donde ustedes gusten. Y vamos a dar un tiempo para que observen. ¿Sale? Perfecto. Ahí ha sido otro. ¿Cómo vas, Ariel? Ya llevo dos. Ya viste dos. ¿Nos puedes decir algo que hayas visto que cuando llegaste no sabías que ahí estaba? La montaña. La montaña. Y también las nubes apenas se están formando. Perfecto. Entonces, cuando llegamos. Perfecto. Bueno, sigue observando. Voy a ver qué tal va, Valeria. ¿Sale? Ok. Hola, Valeria. ¿Cómo vas? Hola, bien. ¿Qué has observado? Que cuando llegaste no habías visto que estaba aquí en la chinampa. Pastos con gotitas de rocío. ¡Guau! ¡Qué padre! Esos detalles son muy bonitos, ¿no? Y muy pequeños. ¿Algo más has visto ya? ¿Qué talla? ¿Qué hayas dicho? Ah, eso no lo había visto. Unas flores en forma de campana. ¿Hacia dónde están? Allá. Ah, perfecto. O sea que cuando llegaste no las viste. Hasta ahorita que decidiste observar detalladamente. Perfecto. Muy bien. Pues continuemos con este ejercicio en su casa. También pueden sentarse ya sea en el patio o en la sala de su casa. Y observar qué cosas hay que no habían notado que había antes de que ustedes ya llegaran a ese lugar. ¿Sale? Recuerden que este es el sentido de la vista. Llevamos ya dos sentidos. Primero fue el tacto y ahora es la vista. Y qué les parece si mientras terminan nuestros amigos Ariel y Valeria vamos a preparar nuestro tercer sentido. Que sería el sentido del olfato. Es un gran reto saber cómo podemos trabajar el sentido del olfato que nos permite percibir el olor de las frutas, que nos permite también el olor de las flores y de los perfumes que existen en todo el mundo. Te voy a dejar aquí, Vale, para que sigas y ahorita pasamos al siguiente sentido. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Pues ahora vamos con la tercera actividad que es otro de los sentidos que tenemos. Ahora vamos a tratar de que Valeria y Ariel utilicen el sentido del olfato para tratar de adivinar algunas cosas que tenemos en esta pequeña hielerita. Es muy sencillo, ustedes también lo pueden hacer en su casita con algunas cosas o frutas que tengan ahí en su casa. ¿Están listas, Vale? ¿Están listas, Ariel? Sí. Bueno, yo voy a sacar. Ustedes sí pueden ver en su casita, pero ellos no pueden ver porque ya tienen los ojos vendados. Ajá, eso es para que se concentren solamente en su sentido del olfato. Y bueno, miren, la primera frutita que vamos a sacar es esta. Seguramente en su casita la conocen muy bien. ¿Sale? Es esta fruta. Y se las vamos a acercar ya sea a Valeria. Primero a Valeria. Ajá. Vamos a acercarle una frutita. Ajá. Y vamos a tratar, vamos a pedirle que ella con su sentido del olfato pueda descubrir qué fruta es. ¿Estás lista? Sí. Bueno, voy a acercarla poco a poco. Esta frutita te va a dar una pista. Se puede hacer un agua muy rica de sabor con esta fruta. A ver, la tienes enfrente. Si quieres, oler. Ahí es. Ok. ¿Guayaba? Es guayaba. Muy bien. Oye, tienes muy buen sentido del olfato. Vamos a cambiar la fruta porque Ariel ya escuchó que es guayaba. Y sí, efectivamente, sí es guayaba. Pero ahora vamos a poner una fruta distinta. ¿Sale? Vamos a poner esta. Seguramente esta frutita también la tienes en casa. Y es muy buena. Ajá. Es muy buena para que no nos detus, para que no nos enfermemos. ¿Sale? Ay, qué rico. Vamos a ver. Esta es más difícil. ¿Esta es la historia? Sí. Esta es más difícil, ¿eh? Tú me dijiste que te gustan los retos, así es que te voy a acercar la frutita. Y trata de, este, con el sentido del olfato, oler un poquito. ¡No! Una vez más, piénsale, piénsale. Recuerda todas las frutas que has comido. Porque las frutas es bueno comerlas. O sea, es muy sano comer frutas. Una vez más. ¿Qué es un limón? ¡Ay, qué híjole! Por ahí vas, por ahí vas. A ver, ¿puedes? Pero sí. ¿Una vez más? Sí. A ver. Tienes limón, es lima. Ok. Oye, conoces muchas frutas. Es parecido. Ahorita vas a ver si la atinaste o no la atinaste. Ahora vamos con Valeria. Vamos a ver si Valeria, que es muy buena para, este, con el sentido del olfato, puede adivinar esta frutita. ¿Estás lista, Valeria? Sí. Ok, la voy a poner enfrente. Listo. No huelo. ¿No? Tiene poco aroma, ¿verdad? Puede que tenga poco aroma. ¿Naranja? Ok, no sabemos, ¿no? Vamos a ver si es naranja. Vamos a hacer una última frutita. Y esta la vamos a pasar también. Ajá. Vamos a dejar estas por aquí. ¿Sale? Y vamos con una tercera frutita. ¿Sale? Es muy importante que ustedes en su casa, si coman frutas, si coman verduras, eso les va a mantener una salud muy, muy, muy sana. ¿Sale? Vamos a ver con Ariel. Vénganse para acá, amigos. ¿Viste, Ariel? Sí. ¿Sale? Vamos a ver si este lo logras. A ver, tienes enfrente. No, ese sí es limón. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Oye, ¿se dan cuenta que es súper importante que todos nuestros sentidos siempre estén alerta a lo que tenemos a nuestro alrededor? Vamos a ver, Valeria, la última frutita. ¿Sale? Sí. ¿Lista? ¿Logras percibir? Sí, tiene un olor raro. ¿Limón? Ok. A ver, vamos a pedirle a Vale y a Ariel que se quiten la venda de los ojos. Poco a poco vayanlos abriendo para que no les dé así muy fuerte el sol. Y efectivamente, tú adivinaste las tres. Y tú también adivinaste dos de las tres. Esta última fue limón. Ok. La primera fue una guayaba. La guayaba tiene un perfume más, 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 más fuerte. Y el segundo fue una naranjita. ¡Ah! Muy bien. Bueno, llevamos ya otro más de nuestros sentidos. Ya empezamos por el tag. Luego, ¿cuál fue? La vista. La vista. Y ahora, el olfato. ¿Cuál nos falta? Ah... El gusto. Nos falta el gusto y nos falta... El oído. El oído. ¿Qué les parece si vamos al cuarto de nuestros sentidos que va a ser el oído? No. Y para ello les voy a pedir que vuelvan a elegir un lugar en el cual sentarse y que se venden los ojos. Y yo me acerco con ustedes en un ratito. ¿Sale? Bueno, vamos a ir al cuarto de los sentidos. Estamos ya casi por terminar el taller, pero otro de los sentidos muy importantes es nuestro sentido del oído. Así es que, tanto Valeria como Ariel van a buscar una posición cómoda, se van a sentar, a recostar. Y les voy a pedir que pongan mucha atención y también en su casita lo pueden hacer en un lugar seguro, ya sea la sala, el patio, de la casa, donde puedan escuchar. Solo escuchar Valeria, solo escuchar a Ariel y pongan atención a los sonidos que están cercanos, pero también traten de identificar los sonidos lejanos. ¿Sale? Traten de escuchar y ahorita les pregunto qué han podido percibir con el sentido del oído. ¿Has percibido algo, Ariel? Pajaritos. ¿Qué más escuchas? También como una brisa o así sonido de acá, pero del otro lado de acá son los pajaritos. Escuchas a las aves, ¿verdad? ¿Y cómo te haces sentir? Muy relajado. Muy relajado, muy bien. Y Valeria, ya estás despertando bien tu sentido del oído, ¿verdad? Sí. ¿Qué has podido escuchar? Muy al fondo se escucha música. ¿Qué más? El sonido del viento. Perfecto. ¿Cómo te hace sentir el viento, el sonido del viento? ¿Cómo es? Muy, muy relajado. Es muy tranquilo el sonido. Perfecto. Music. ¿Qué más? ¡Suscríbete! Y pues ya vamos a terminar este video, como pueden ver pasamos ya por casi todos los sentidos, pero nos falta el sentido del gusto, así es que vamos a aprovechar porque es hora de la comida, y aquí ya tenemos en la chinampa una comida que vamos a tomar para ejercitar nuestro sentido del gusto, ¿les parece? Sí. Bueno, les vamos a poner un poquito de gel para que se laven sus manitas, acuérdense que en casa es súper importante, cada vez que vayan a comer, lavarse las manos, eso es súper importante y lo debemos hacer cada vez que nos llevamos un alimento a la boca. Y pues buen provecho, aquí están los sándwiches, las frutas, pueden tomarlos, vente Ariel, ¿sale? Y esperamos que en su casa igual, y hasta la hora de la comida, y que salgan algo nutritivo, como una fruta o un sándwich, ¿sale? ¿Les gustó el taller? Estuvo padre, ¿no? ¿Te gustó el taller, Ariel? Sí, me gustó. Sí, perfecto, esperamos que les haya gustado, son muchas actividades que pueden hacer en su casa, y bueno, los invitamos a que sigan todos los talleres que tenemos durante estas vacaciones para ustedes. Pues despírense. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.